La señora María Salas, conocida por tocar la campana en la capilla que está metros de su hogar en la calle José Miguel Carrera de Yoyeo, está atravesando por uno de los momentos más complejos de su vida, luego que un veraz incendio consumiera por completo su casa. Emergencia que ocurrió el viernes pasado, hoy ya despejaron el lugar y lamentablemente se perdió todo, luego del rápido avanza de las llamas y pese al esfuerzo de cada uno de los voluntarios de bomberos de San Antonio. Una pesadilla para esta San Antonina de 74 años, que vive con sus nietos José de 9 años, Jorge de 10 y Francisco de 13. Terrible momento para esta querida mujer, quien nos relató las complicadas horas que ha vivido luego de la emergencia. Yo estoy muy agradecida de toda la gente que ha venido, todo, todos los que me están cooperando y mis vecinos. No sé cómo agradecerle a mis vecinos, que me dieron un hospedaje con mis dos chicos. Estamos en la casa de él, estoy totalmente agradecida de toda la gente, toda la gente que ha venido. Pero yo quiero limpiar mi honra, porque nunca he dejado a mis niños de lado, nunca, nunca. Los llevo a la escuela, les ayudo en las tareas, les ayudo en todo, ando con ellos para todos lados. El cariño que se ha ganado en todos estos años, ella y sus nietos, han hecho que diversas personas la ayuden. Desde el municipio con una media agua o su vecino, Ángel Quirós, quien arriesgó su vida para sacar a los pequeños de entre las llamas. Y así han recibido diversos llamados de personas, juntas de vecinos y clubes deportivos, que están colaborando en este crudo episodio que están atravesando. Estoy muy agradecida de los clubes deportivos, sobre todo de Juan Ape. Se han portado estupendos los chiquillos, han venido, están conmigo. Y que ellos van, todos van a cooperarse. Señora María va a ser rápido, que apenas lleguen, mejor me ha empezado a trabajar. La familia que me tienen, me tienen al niño grande. Agradecida de todo eso. La gente viene, a cada momento vienen, me preguntan por los chicos, los vienen a ver, están con ellos. No sé cómo agradecerles. Lo perdieron todo, por lo cual es de suma importancia colaborar con esta familia, que le van a partir desde cero. Este es el número telefónico de la señora María, para que se puedan poner en contacto con ella, el cual es el siguiente, 994-812-770. Y de esta manera, poder ir dejando atrás este incendio. Estamos pidiendo, bueno, mis sobrinos se unieron a eso. Están pidiendo por teléfono, si algún viejito o viejita simpática, tiene algún teléfono de esos chiquititos antiguos, se los vamos a comprar, porque yo no me acostumbro a los teléfonos grandes. Y mi teléfono se me cayó y no funciona. Es lo único que quiero, iba a ir a comprar uno, pero no puedo dejar mi niño solo. Y que espero a lo que Dios diga. Familia de la calle José Miguel Carrera de Yoyeo, que no perdió absolutamente todo y que necesita de manera urgente la ayuda de todos para salir adelante, luego de esta pesadilla que la dejó de brazos cruzados. Está confiada en que saldrán adelante y agradece todas las muestras de cariño que ha recibido durante estos días que han sido de los más tristes de su vida.